Colombianos, estalla tremendo escándalo con la ex ministra del deporte María Isabel Urrutia. Resulta que hace una semana Gustavo Petro le pidió la renuncia a tres de sus ministros. Uno de ellos, Alejandro Gaviria como ministro de Educación, María Isabel Urrutia como ministra del deporte y Patricia Arisa como ministra de Cultura. Esto en un momento porque no va de acuerdo con los ideales de Gustavo Petro. Pero otra de las cosas fue que todos los uribistas dijeron, pero cómo van a echar a la deportista María Isabel Urrutia si esa persona se ha ganado a pulso este puesto. Pues resulta que esta señora la echaron por algo. Gustavo Petro le pidió la renuncia a estos tres ministros, pero en última hora la señora María Isabel Urrutia, sabiendo que le han pedido la renuncia, sabiendo que ya no podía contratar más, pues sí señores, hizo más de 260 contratos por más de 23 mil millones de pesos. ¿Por qué la echarían? Pues sí señores, por estas actuaciones en contratación. Y pues como la señora firmó contratos a última hora después de que le pidieron la renuncia, pues el presidente Gustavo Petro la declaró insusistente a esta señora. El mandatario colombiano justificó la decisión en las actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Por parte de la ahora ex ministra Urrutia. El mandatario nacional confirmó que el martes 7 de marzo se posesionará la nueva jefe de cartera, quien es una educadora física de la universidad pedagógica. Él textualmente en su cuenta de Twitter escribió, He declarado insusistente a la ministra del deporte por sus actuaciones indelicadas con el presupuesto de la nación. Hoy se posesiona la nueva ministra. Por primera vez una educadora física de la universidad pedagógica entrará a un gobierno. La educación física de la niñez y la juventud en los centros de estudio y la actividad física generalizada de la población serán nuestra prioridad. El presidente Gustavo Petro explicó a qué se refería cuando mencionó que una de las razones que tuvo para declarar insusistente a María Isabel Urrutia de su cargo en el ministerio del deporte quiere decir firmar contratos después de que le pidió su carta de renuncia estimada. Pues María Isabel Urrutia se refirió a la decisión del presidente en diálogo de Blue Radio y afirmó que los contratos que siguió firmando fue porque había hablado con Laura Zanabria, jefe de gabinete, y que le había explicado que eran unos contratos que venían en curso. Ella dice, Porque a mí me habilitaron los recursos el 15 de febrero, pero ya venía haciendo los estudios de esas prestaciones de servicios. No estaba haciendo nada irregular. Pese a que el mismo presidente de Colombia solicitó a María Isabel Urrutia su carta de renuncia, la jefe de cartera de deportes la presentó, pero no con efecto inmediato, sino que la misiva señalaba que iba a efectuarla a partir del 13 de marzo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué jugadita esta señora, ¿no? Los uribistas rasgándose las vestiduras de por qué Gustavo Petro había cambiado a estos ministros y miren la joyita con la que resultamos. María Isabel Urrutia hizo contratación por más de 23 mil millones de pesos con el presupuesto de los colombianos y, como si nada, supuestamente justificándolo en que ya venían de tiempo atrás y que por eso los firmaba. En los últimos días se dio a conocer una denuncia publicada realizada por el abogado Daniel Briseño, en el que se evidenció que desde que el presidente anunció la salida de María Isabel Urrutia del Ministerio del Deporte el lunes 27 de febrero, la campeona olímpica firmó más de 264 contratos por más de 23 mil millones de pesos y muchos de ellos a altas horas de la noche. Y es que así lo escribió Daniel Briseño, que es un uribista que le gusta atacar al gobierno de Gustavo Petro. Dijo, desde que el presidente Gustavo Petro anunció la salida de María Isabel Urrutia como ministra del Deporte, se han firmado 264 contratos por más de 23 mil 920 millones de pesos. Muchos han sido oficializados a medianoche y todo es una contratación directa. María Isabel Urrutia puntualizó en Blu Radio que su salida del Ministerio del Deporte no fue por corrupción y señaló que tiene su conciencia tranquila con respecto a muchos de los señalamientos que se le han realizado en los últimos días, con respecto a la firma de varios contratos en la cartera. Ella dice textualmente, Lo que hemos hecho es trabajar para que las cosas en el ministerio salieran de la mejor manera posible. Pues al parecer esto a ojo de los colombianos no se ve señora. Y pues acá una razón de por qué usted salió del ministerio. Sobre la firma de los contratos, la ministra aseguró que los contratos ya venían. Lo único que hicimos fue darle vía libre. Los sindicalistas se estaban preocupando por la carga laboral porque son solo 166 funcionarios de cartera. El agilizar no me da para que sea un acto de irresponsabilidad y quiero hacer claridad que no lo hice de mala fe. El mismo medio en mención reveló un documento en el que se evidenció que María Eugenia Tobar, una subalterna de Urrutia, firmó una resolución que justificaba la firma de 30 contratos de personas que iban a desarrollar la misma tarea. Fortalecer las relaciones interinstitucionales e internacionales de la Dirección de Recursos Humanos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte. Todo esto en tan solo 48 horas, después de que el presidente solicitara la carta de renuncia de la jefe de cartera. El ex senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, se refirió a lo sucedido con la jefe de cartera del deporte y tras conocerse el escándalo de las firmas de contrato antes de dejar su cargo, señaló que María Isabel Urrutia confirma que no salió del Ministerio del Deporte por luchar contra la corrupción, como ella dijo, sino por sus actuaciones sospechosas. Entonces, debemos investigar todos estos contratos. Pues la Fiscalía y la Procuraduría sí se debe poner las pilas a investigar todos estos contratos y los que hayan sinónimo de corrupción, pues derrogarlos. Y pues vamos a ver las opiniones de este escándalo que se prende y de por qué echaron a la señora María Isabel Urrutia del Ministerio del Deporte. Imagínense, en medalla olímpica de pesos se le brinda la oportunidad de que dirija un ministerio del deporte para que se ponga en los zapatos de los deportistas y no sale con esta. Levi Rincón dice, entonces María Isabel Urrutia se fue a decir a todos los medios de comunicación que Pedro le había echado porque se le dio la gana y resulta que la señora repartió más de 30 mil millones de pesos en contratos a dedo. Tremenda rata. Medalla de oro en corrupción olímpica. ¿Qué gono? Bueno, ya ustedes saben la palabra de Levi Rincón. Felipe Pineda Ruiz dice, María Isabel Urrutia abusó de la buena fe del presidente Gustavo Petro. Por eso respaldó su decisión de declararla insusistente. Desde que Petro anunció su salida como ministra del deporte, se han firmado 264 contratos por 23 mil 920 millones de pesos. Laura Sarabia dice, falta la verdad de María Isabel Urrutia. Desde el primero de marzo que presentó su renuncia con una sugerencia de fecha posterior, se le advirtió que debía ser desde el mismo primero. No hay justificación, ni hubo acuerdo, para la indelicada contratación que se le ha conocido. El abogado Roma Rosa dice, las decisiones tomadas por Gustavo Petro, una en referencia a su hijo Nicolás Petro, para que sea investigado, dolorosa para él como papá, y otra para la destitución de María Isabel Urrutia, solo demuestra que hay un gobierno de cambio y un presidente decente. Y realmente sí, al menor rumor que escuchó Gustavo Petro de que su hijo andaba en malos pasos, pues pidió investigarlo con la Procuraduría y con la Fiscalía. También destituyó a esta señora María Isabel Urrutia porque sabía que estaba en un entramado, señores, presuntamente. Gabriel Escobar dice, no solo María Isabel Urrutia debe ser investigada, sino todos aquellos que se prestaron para adjudicar contratos comprometiendo el presupuesto hasta diciembre, a sabiendas que a la ministra se le había pedido la renuncia. Los afanes contractuales solo tienen una explicación. ¿Qué explicación ustedes le dan, colombianos? Realmente aquí hay corrupción, presunta corrupción. Esto no justifica nada el actuar de esta ministra. Si a ustedes le piden su renuncia, usted renuncia. Usted no tiene por qué llegar a firmar contratos antes de irse. Aquí vamos a encontrar un escándalo de grandes proporciones y donde esta señora tendrá que responder a la justicia, presuntamente. Vamos a escuchar esto de María Isabel Urrutia, donde dice que solo fueron 23 mil millones de pesos y que contrató 400 funcionarios más porque el sindicato le dijo. Yo no sé ustedes qué van a creer con estas declaraciones. Él ha hablado de actuaciones indelicadas. ¿Son para usted actuaciones indelicadas? Para mí no porque era necesario hacer las contrataciones porque en este momento el ministerio solo estaba funcionando con 166 funcionarios. El sindicato nos requirió con una carta que había mucha carga laboral y por eso lo hice. Y segundo, los otros aquí han dicho que he malversado los fondos del ministerio. Solo fueron 23 mil millones de pesos que la mayoría de esa plata. Solo fueron 23 mil millones de pesos. Como que a esta señora no le dolía el presupuesto nacional despilfarrarlo de esta forma. Contratar porque le dijo el sindicato entonces si la planta está funcionando con 166 personas, contrató 400 más. Es increíble el cinismo a estas personas. Fue para las federaciones deportivas. No ha pasado más. El ministerio cuando yo lo cogí tenía 2.500 OPS. Y yo no veo hoy por qué. Hoy ven como un delito que hoy yo estaba dejando al ministerio que puede funcionar con aproximadamente 400 funcionarios más los que tenemos de planta. Bueno, sin palabras colombianas. ¿Ustedes qué piensan de las palabras de la ex ministra María Isabel Urrutia? También acá dicen las personas. La oposición, es decir, la oposición inteligente, siempre hacen un papelón. Estaban indignados por la forma en que salió María Isabel Urrutia. Nunca esperaban, nunca piensan, nunca dijimos esa salida así es por algo. Y vea, ahí está, se va echada por deshonesta. Así les duela, este sí es un gobierno del cambio. El usuario Control de Trinos dice Esto no es narco uribismo donde todos los ministros llegaban a robar y partían el robo con el presidente de turno. Ejemplo Duque. María Isabel Urrutia ha sido despedida por corrupta. Grande presidente dicen acá. Uldarico también dice María Isabel Urrutia en los Juegos Olímpicos no se ganó el oro, pero en contratación sí. Firmó 322 contratos por 24 mil millones de pesos en 48 horas. Luego de que el presidente Gustavo Petro le retiró el ministerio. Nuevo récord mundial. Roma Rosa también dice Más pronto que tarde Gustavo Petro debe ordenar la revisión por parte del Ministerio del Deporte de todos y cada uno de los contratos que suscribió María Isabel Urrutia. Por el dolo es fácil buscar su caducía sin que haya lugar a indemnización alguna. Es el gobierno del cambio. Hasta la misma Vicky Dávila que critica el gobierno de Gustavo Petro dice Una vergüenza que María Isabel Urrutia haya tenido que ser declarada insusistente por indelicadezas con dinero público. Muy acertado el presidente tomar esta decisión para cuidar la plata de los colombianos. Salió por la puerta de atrás y además despedida dos veces. Qué pena. Y pues la señora dice que nunca tuvo cosas indelicadas. Yo tengo un nombre que cuidar. Pues después de este escándalo yo creo que ese nombre se le va para abajo señora. Miren y escuchen. El limpiar el ministerio y la politiquería. Yo pienso que eso fue lo indelicado que yo he hecho como ministra. Porque de otra forma todo lo que hemos hecho desentrabamos Juegos Deportivos Nacionales. Los proyectos que había para municipios muy pobres que no se les había dado. Lo hicimos. Entregamos los recursos a los alcaldes para que hicieran las obras. Entonces no veo en qué parte yo he actuado indelicadamente. Yo le agradezco infinitamente al presidente que me hubiese dado la oportunidad de ser ministra. Pero también primero antes de sacar el trino diciendo cosas indelicadas. Nunca las tuve ni nunca las pensé hacer. Porque la orden de él era lograr. Pero usted no cree María Isabel que el tema de los 260 contratos lo leyeron diferente en la Casa de Nariño. ¿Están viendo eso como un acto por lo menos indelicado o de corrupción? ¿Contratos que usted firmó en la última semana? No, pues de todas formas ya esos contratos venían. Lo único que hicimos fue darle vía libre y no es más. De todas formas, si para el presidente eso es indelicado. Yo pienso que en otros ministerios también seguramente por la premura de que no hemos podido trabajar. Y que los sindicalistas estaban preocupando por la situación de la carga laboral solamente para ellos. Porque son 166 funcionarios de carrera y los demás que son 2.500 son de OPS. Bueno, vamos a esperar a que hayan las investigaciones sobre este caso de contratación que hizo María Isabel Urrutia en la última semana y ya después de que le habían pedido la renuncia. Colombianos, no sé qué piensan ustedes, pero les pedimos que compartan este video para que se den cuenta del panorama nacional y de por qué Gustavo Petro despidió a esta señora y la declaró insusistente, señores. Colombianos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle campanita y darle me gusta a este video. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en uno próximo.